Poco a poco me querías Tanto, tanto me engañabas Hoy mi mundo es ya un desierto Que el silencio de mi es tu amor Cuanto, cuanto siento ahora El no haberte amado poco Como poco, casi nada Has podido amarme tú Tú que ahora me has enseñado Como no se quiere más Te regalo yo Mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que Comprendas Que mi amor es tanto grande Déjale tú y yo solamente Vale poco, casi nada Tú que ahora me has enseñado Como no se quiere más Te regalo yo Mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi amor Yo mi vida te regalo Y así espero que Comprendas Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Vale poco, casi nada Que eres tú y yo solamente